Secuencias Series Y algo que en arte y estética se llama Proporción Aurea Proporción Dorada Puntos principios Ya se pueden conectar los que se puedan conectar Los que ya se conectaron que es lo que ven en el grupo de Facebook Una conchita ¿No han desayunado? Están viendo conchas ¿Han comido concha con frijoles? ¿Sí? ¿No? ¿Concha con frijoles? No 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 concha más o menos, una concha de pan, más o menos de esta forma, y se caracteriza porque por lo general tiene así como, está bañada con azúcar glas, es que una vez en el nada lo siento mucho, esto es pan, pan de trigo, puede ser pan de maíz también, y en el caso de lo que les digo, estos son azúcar glas, no sé por qué es azúcar de vidrio, glas glas es vidrio, pero con, con cojoa, con chocolate, la tradicional, el azúcar glas es blanca, no se le pone nada, pero lo que yo les digo es, esta con, el azúcar glas con chocolate, les dicen conchas de chocolate, bueno, si la vemos por arriba, pues se ve como un círculo que tiene acá, lo que les puse ahí, entonces uno podría cortarla, la corta uno a la mitad, no, así no, viendo la de perfil, la concha sería más o menos en una forma ideal, sería una especie como del círculo, en este caso hay que cortarla así, o sea se le corta, ¿cómo se corta, cómo se llama este tipo de corte?, mis queridos biólogos, plantel sábado, pero para llegar al plano de la base de la concha, de la base de la concha, o se corta, se le untan frijoles fritos, pueden ser negros o vallos, se le ponen, se le ponen, los frijoles se vayan con crema, y se le espolvorea queso fresco, o se pueden poner rebanadas, si no está rayado, se tapa, por la parte de la concha, y con un café o con un chocolate, muy delicioso, no desayuné eso, me quedé con el antojo, ¿por qué le llaman concha a ese pan?, ¿por qué le llaman concha al pan?, ¿por qué concha?, ¿porque le recuerda a su amiga concha de chimiscodera?, ¿confección?, no, es una concha porque se supone que esta forma de arriba, es el baño, ya sea el baño con azúcar glasa, el baño con cocoa, debería tener esta forma, más o menos, como simulando a una, a la concha de un vertebrado, un invertebrado, ¿qué tipo de invertebrado hay muchos?, un invertebrado, este, molusco, un molusco, un molusco pardusco, más o menos, un molusco, ¿qué tipo de molusco?, ¿un caracol?, ¿qué tipo de caracol?, ¿qué tipo de caracol?, diferentes caracoles tienen diferentes tipos de exoesqueletos, los invertebrados se caracterizan por tener un exoesqueleto, hay un profesor, la clase de matemáticas, por eso, bio, matemáticas, no solo matemáticas, y biología, no soy zoológico, entonces mi conocimiento no es idóneo o demasiado profundo en el campo de la zoología, me pregunta, ¿a qué no es usted biólogo?, si soy biólogo, pues no soy zoológico, este es un caracol, los caracoles como invertebrados tienen un exoesqueleto, pero ¿qué características tiene el exoesqueleto de los moluscos y en particular los caracoles?, ¿qué características tiene?, pues tiene características que pueden ser descritas por biosecuencias, series, que son cierto tipo de patrones o características de conjuntos de números, no un número, sino varios números que pueden estar relacionados entre sí, y esas relaciones serán en dos maneras, una es la secuencia y otra es la serie, por eso es que lo ilustré con una concha no de estas, sino con una concha de un caracol, que por cierto, es una fotografía que tomé de una concha de un caracol, pero que no tiene forma de concha de pan, más bien parecería como de esos helados de yogurts, o de un encuadito, ¿qué forma tiene?, pues tiene más o menos esta forma, favor no lo interpretar, porque últimamente se ha puesto de moda, como cierto tipo de emoticón, pero es el de chocolate y entonces más aparece, pero este va en un conito que típicamente tiene más o menos esta forma, que no sé por qué le llaman con, no más bien parece una zeta, y esto si lo vemos desde arriba, o desde la base, pues va a tener, la base esta parte de aquí, va a tener precisamente, una apariencia de este tipo, ¿o no?, ¿no es lo que se ve en la fotografía?, más o menos, ya viene por acá, algo así, y el caracol, luego lo dibujen así, ahí está, ahí está el caracol, más o menos, más de una caricatura de un caracol, lo que va a ir es la forma de el exoesqueleto, este tipo de molusco, ¿qué tipo de molusco es?, es un, también puede ser marino, de hecho hay acuáticos y terrestres, caracoles de esta forma, ¿cuántos tipos de moluscos hay?, grupos de moluscos, están los, le mencioné yo, los pulpos, los calamares, las jibias, esos que son, esos son cefalópodos, los músculos, los moluscos, los moluscos, los moluscos tienen músculos bastante, potentes, diríamos, entonces, están los cefalópodos, cefalópodos, y estos son gasterópodos, ¿por qué gasterópodos?, ¿de dónde viene el nombre gasterópodos?, es muy útil, a mí me fue muy útil, cuando llevé un poco de zoología, de hecho de biología general, sobre todo zoología y botánica, en la carrera, me fue muy útil, me resultó muy útil haber tenido un bastante buen curso, mi profesor, de etimologías necolatinas en la preparatoria, porque aprendí suficiente griego y latín, que luego me fue muy útil en biología, porque los nombres de los organismos, y se los debemos a Carl von Linné, a Linné, a Carlos Linné, en español, él estableció el sistema de nomenclatura biológica, basado en dos idiomas, latín y griego, entonces si uno estudia un poco de latín y un poco de griego, ayuda mucho a entender los nombres de los grupos biológicos, e incluso cuando uno ya está trabajando, y encuentra una nueva especie, pues hasta ponerle un nombre bonito, porque se establece que el nombre debe estar basado en sus propiedades, con características en latín o en griego, y o en griego, entonces gasterópodo viene del griego, es un motivo, y que significa, gasterópodo es como de estómago, gástrico, 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 y, paidos no, podos, pata, pie, si paidos es niño, desde ahí viene el concepto de pediatra, en cambio el podólogo, no es el que estudia a los niños, es el que estudia a los pies, entonces, un gasterópodo, quiere decir que camina, con la panza, con el vientre en realidad, se arrastran, o se desplazan, moviendo los músculos del vientre, también hay algunos que dicen que, le muevo la panza con un pejo, es entretenimiento gástrico, ok, cefalópodo, ¿qué significaría? que se mueve con la cabeza, que camina con la cabeza, no, sus órganos locomotores, están íntimamente relacionados, con la parte cefálica del organismo, eso no es cefalópodo, lo que nos muestra, una gran variedad, de las estructuras, de los seres vivos en la tierra, imagínense la vida en nuestro lugar, y además estos están biólogicamente relacionados, evolutivamente relacionados, y no se parecen en nada, ¿se parece un pulpo a un caracol? De primera instancia, no, sin embargo, tienen, una García Pizpa, tienen un exoescalete, ¿le han visto el exoescalete a los pulpos? No sé si lo tienen, es reminiscente, y ya no está adentro, ya no es el esqueleto externo, ya no está afuera, ya no es el esqueleto externo, está adentro de la cabeza, lo poco que queda, está adentro de la cabeza, muy reducido, tan reducido que a veces lo come y ni cuenta se hace, cuando llegan a comer pulpo, es más evidente en el calamar, en la jibia, tiene forma como de pluma, una estructura larga, dura, el exoescalete, interno, es contradictorio, fue el resultado de la evolución, de la selección natural a largo de la evolución, en cambio en los gastropodos, es evidente que el esqueleto está afuera, es claro que el esqueleto está afuera, es un exoescalete, y ese exoescalete, a diferencia de otros impertebrados, se puede describir por medio de esos conjuntos de números, llamados secuencias y series, ¿qué son entonces las secuencias y las series? por ahí escribí, corté y tegué, copié y tegué, de un texto de mi libro, es que me gusta usarlo, de matemáticas, de un libro digital, que se llama, que se llama, el libro se llama, es algo de cálculo, la editorial se llama Spudio, o sea, si les dije, pero me gusta, Spudio, y el libro se llama, ¿cómo se llama? se me fue el nombre, mi Alzheimer, claro, está flojo, aquí tengo la lista de libros, aquí tengo la lista de libros, se llama A, Hanson Calculus, y voy a poner acá el nombre, Hanson, Hanson, se pronuncia Hanson, es como Manos a, Manos a la obra, pero aquí es Hanson, Calculus, Manos al Calculus, es el libro, la editorial es Spudio, los autores son cuatro, los profesores del MIT, del Distrito Tecnológico de la Universidad, ninguno es biólogo, son, matemáticos, físicos, ingenieros en, en computación, y uno de ellos tiene algo de estudios en biofísica, o física geológica, y ahí, de ahí tomé una descripción, una definición de lo que es, ¿qué es una serie? ¿qué son las series? Una definición de serie, está en inglés, alguien lo pudiera leer, y de una vez decirnos en español lo que significa, está abajo en el primer comentario, de el grupo de Facebook, en la sesión de hoy, ¿ya lo encontraron? porque yo no la encuentro, es una amenaza en el propio artista, ¿cómo dice? No, 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 las secuencias son, listas de números, listas de números, ¿qué más? En un orden, vamos a ponerle ordenados, ordenados, listas de números ordenados, o sea, no desordenados, deben estar ordenados, si no entonces, no son serias, ¿bien? Y lo opuesto, a una lista de números ordenados, sería el opuesto, sería una lista, de números, al azar, o aleatorios, que serían, desordenados, no hay un orden en ellos, en el caso de las series, deben ser números, una lista de números, pero esa lista de números, debe estar ordenados, si yo he mencionado, que hay patrones, o características, de los organismos, como los, gasterópodos en particular, cuyas conchas, pueden ser descritas por, a mi secuencia, me equivoqué, perdón, serie no, secuencia, sí, perdón, y ahorita que lo vi yo, sequences are lists of numbers, las secuencias, entonces no las series, aquí fue un grave error, de mi parte, secuencias, una secuencia, es una lista, o sea, las secuencias, son listas, de números ordenados, una secuencia, es una lista, de números ordenados, dice, cualquier lista de números, puede ser una secuencia, pero las secuencias, usualmente tienen, patrones, patrones, ordenados, deberíamos, entonces complementar, esa definición, ordenados, con patrones, no que tengan jefes, esos son otros, sí, patrón, o sea, patrones son características descriptivas, patrones, patrones, y esos patrones, podemos, señalar, entre paréntesis, que son, esos patrones, son características, matemáticas, o patrones matemáticos, los patrones, deben ser, deben, poderse describir, por medio, de modelos, matemáticos, por medio, de funciones, por medio, de funciones, bueno, curiosamente, que observan, en la fotografía, del caracol, que puse, comparado, con el que dibujé, de hecho, no es el caracol, es el puro, exoesqueleto, del caracol, lo que está en la fotografía, yo aquí, dibujé, caricaturescamente, el exoesqueleto, y, el resto del organismo, entonces, lo que normalmente, conocemos como caracoles, biológicamente, no son caracoles, lo que la gente, conoce como, ay, mira, un caracolito, no, es el exoesqueleto, de un caracol, el organismo, murió, puede ser, por diferentes, diferentes causas, y, ¿qué característica tiene? el que está en la, en la fotografía, ¿qué caracol, ¿cómo lo llamarían? ¿qué forma tiene? Espiral, entonces, lo que mostramos, es una espiral, ya sería un primer patrón geométrico, y la geometría, es una rama de la matemática, ¿sí? Es espiral, todos los caracoles serían iguales, todos los exoesqueletos de los caracoles serían iguales, por cierto, les digo, este, en la fotografía, lo que me muestra es la base del caracol, si yo le cambio la forma, se vería, si cambio la forma de verlo con la cámara, se vería que tiene esta forma, entonces, hay patrones espirales, naturales, y patrones espirales, artificiales o antepereogénicos, esto es hecho por las personas, por los humanos, ¿bien? Y podemos generar formas similares a las que hay en la naturaleza, es decir, esto es artificial, aunque puede ser como un producto natural, es como un producto natural, de la obra y de la obra, 100% natural, no es cierto, es en gran parte artificial, ¿por qué? lo es un humano, no es natural, hecho con productos naturales, de hecho, hecho, con organismos, los robustos, sí, y varios tipos de organismos, el soporte, lo hace una vaca, se llama leche, pero para que la leche tenga forma, esa forma, porque si la ponen en un cono, la leche se derrama, se escurra, ¿qué deben ponerle a la leche para que se pueda hacer el helado de yogurt? Lacto vacíos, pueden ser búlgaros, húngaros, alemanes, mexicanos, japoneses, pero son microorganismos, entonces, a lo que se llama búlgaros, es un tipo de microorganismo particular cultivado, que no es igual al que se usa para el yogurt, del helado, ese es otro tipo de lacto vacío, en fin, vamos a encontrar mucha biología en esto, tanto en lo artificial como en lo natural, entonces, podemos tener espirales artificiales, no existen en la naturaleza, las hacemos los humanos, o pueden existir espirales en la naturaleza, entonces, puede haber patrones de secuencias en la naturaleza, de alguna manera, ocurren, están, suceden, sin la intervención de los humanos, no hubo ningún humano, que le diera la forma, de estirar al exoescriptor caracol, así se dio producto de la selección natural, y la evolución de la vida en la tierra, lo interesante, es que esto se puede describir por medio de, listas de números, por eso es importante, por eso es necesario, que si nos interesa estudiar estructuras de organismos, debamos entender que son las secuencias iniciales, que son las secuencias, listas de números, voy a poner aquí, voy a poner aquí, en el pizarrón, un ejemplo de una lista de números, ordenados, voy a comenzar con este ejemplo, y yo creo que estos plumones no los voy a usar, porque hace cierto que estaba yo en el pizarrón, me costó mucho trabajo, porque estaba muy pegada la tinta, y eso fue porque los plumones, ya, quien los usó, ya plumones, no muy nuevos, y estos que estoy usando, estos grandes, tampoco son muy nuevos, y entonces se ven así, pues, o sea, aunque no son gruesos, son finos, la punta, no se afina la marca, son corrientes, pero la tinta es fina, me permite, no mancón, suciar tanto el pizarrón, entonces, un ejemplo, de una secuencia, a esta secuencia, le podemos poner nombre, ya vemos de la secuencia D, podríamos llamarle A, C, X, omega, y decimos que B, está formada, o es igual, a una lista de números, pongamos estos, uno, lo separamos, como toda lista, en español, lo separamos, por comas, a los números, uno, coma, los números pueden ser, naturales, pueden ser reales, pueden ser reales, pueden ser naturales, o pueden ser, números, racionales, el segundo número, es un número racional, un medio, el tercer número, está separado, por una coma, y va a ser, un cuarto, el que sigue, un octavo, el que sigue, un, dieciséis, el que sigue, ¿cuál es el octavo? un treinta y dosavo, un treinta y dosavo, el que sigue, será, un número, específicamente, solo un número, no cualquiera, para que sea, una lista, de números ordenados, si no, entonces no sería, una lista, de números ordenados, ok, a cada uno, de estos números, en esta, fila o lista, llamada B, le llamo, un término, cada uno de estos, es un término, el primer término, lo voy a, representar, generalmente, para una lista, B, una secuencia B, B mayúscula, lo represento, como B mayúscula, al término, pero es el primero, en la lista, el segundo sería, B sub 2, el tercero sería, B sub 3, coma, B sub 4, coma, B sub 5, coma, B sub 6, coma, ¿cuál sería, B sub 7? 1 entre 64, 1 sobre 64, ¿cuál será, el B sub, 500, dado que es una lista, ordenada, de números, que continúa, puntos suspensivos, que sí, continúa, esta lista, por lo tanto, sería una lista, infinita, o una secuencia infinita, de números, voy a poner otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo, u otra lista, a la que voy a llamar, A, ahora, primero empecé con la B, y luego, seguí con la A, no exactamente, voy, en un orden de letras, de esa, en los ordenes, números, los números ordenados, a esta, que la llamamos, A sub 1, coma, A sub 2, coma, A sub 3, coma, A sub 4, nada más, ¿cómo le llamaría? También, donde A es un término, el primer término, de una lista de números, el segundo es, el segundo término, A sub 2, ¿qué diferencia hay entre la lista A, y la lista B, además de que la escribí con otro color? ¿eh? ¿la de abajo es finita? Sí, empieza, en el primer término, A sub 1, y no hay más después, y no se, no se indica que pudiera haber más, después de A sub 4, esta es una secuencia, finita, no, entonces, habría dos tipos de secuencias, las finitas, y la otra, el otro tipo, no serían las corrientitas, sino serían las infinitas, tampoco diría, bueno, hay las finitas y las gruesas, no, no conozco secuencias punk, que serían las gruesas, ni las metaleras, y las otras serían también otras consecuencias gruesas, no serían pesadas, ¿no? Bueno, depende del metal, si es plomo, arsénico, cadmio, entonces sería un metal pesado, si es litio, sodio, sería un metal ligero, entonces, como se dan cuenta, hay diferentes tipos de música metálica, si es tipo sodio, será ligera, si es tipo plomo, será pesado, este es un chiste bastante pesado, para ser un metal, ¿cómo es que supieron que A sub 7 es 1 entre 64? Por el patrón, si nos pasa, te lo digo tu jefe, ¿cuál sería el patrón? El patrón debe representarse de manera matemática, la mitad, ¿y la mitad de qué? ¿a qué el patrón es de A? Ah, la mitad, o sea, por ahí está ese, ¿cuál sería entonces, la representación de la función matemática, o el patrón, que nos describiría a esta serie infinita? Dijiste la mitad, 1 entre 2 es la mitad, me quedó muy fuese 2 para ese z, 1 entre z, ¡ah! 1 entre 2, ok, ¿qué más? me falta algo, los términos, en este caso, nada, en este caso, son los términos B, los puedo representar de manera genérica, a los términos, por una letra, digamos que es la letra C, para otra serie, para otra secuencia, no sería otra secuencia, y aquí lo que tengo son otros números, que son los números que me indican la posición en la fila, o el orden de los términos en la secuencia, A estos números llamamos el subíndice N, o la posición del término, en la primera posición N sería igual a 1, en la segunda posición sería N igual a 2, en la tercera posición sería N igual a 3, en una secuencia infinita, sería C subinfinito, en una secuencia infinita, sería C subinfinito, y en una secuencia finita sería C subl final, el último número, sería C sub 4, A sub 4 aquí, ok, entonces este número N, este subíndice N es muy importante, porque es el número que me falta aquí, para poder definir claramente, a esta serie infinita, déjenme ponerla con, estaba yo escribiendo una sub, vamos a subir la sub, para no confundir, entonces la serie infinita sería 1, entre el 2, pero ese 2 como está, ¿cómo tengo A? recuerden que aquí hay un 1 implícito, no es explícito, 1 entre 1 sería igual a 1, aquí sería 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8, 1 entre 6, habrá alguna relación entre alguno de los símbolos, de los términos de la secuencia, con los números que representan esos números en la posición, en cada posición, habrá alguna relación entre N y este número, entre N y este número, aquí N es 2, aquí N es 1, aquí N, bueno entonces lo que veo es que aquí N es 1, y el número que está abajo, el denominador diríamos, es el mismo, 1, entonces uno diría, no podría ser 2, la definición del patrón o la función, que me describe, o que me define, a cada uno de los números en la secuencia, no sería eso, aparentemente, porque tendría que ser 1, para que fuera el primer término, tendría que ser 1, en el segundo término tendría que ser 2, entonces cambia, en el tercer término, el número de abajo es 4, y N es igual a 3, en el cuarto, N es igual a 4, y el número del denominador, ¿cuál es? 8, no está mal este 2, no está mal conseguido, mal considerado, una buena consideración, ¿cómo puedo usar ese número 2 que sugeriste? Yo también lo sugeriste, yo lo sugerí, ¿se pusieron de acuerdo? o pensaron simultáneamente, o dedujero, este número, que es el que va a permitir llegar, al denominador, de cada número, en la secuencia, ¿hay alguna relación, entre este número, y el subíndice N? ¿ya lo encontraron? ¿perdón? ¿cómo se relacionaría N, con ese número 2? si lo multiplico, N es igual a 1, lo multiplico por 2, me da 2, no me sirve, si lo multiplico por, o sea, no lo puedo multiplicar aquí, y si no sería, por N, si lo divido, el 2 entre, ¿perdón? si lo divido, este a su vez, entre N, tampoco me sirve, porque 2 entre 1, me da 2, o sea, entonces, la relación no es, el producto, ni el cociente, de N, o la posición, del término, y si escribo, por ejemplo, el término, B de N menos 1, en que, ¿qué sería, la B anterior, el valor de B anterior, o no? el valor de B anterior, sería 1, por ejemplo, o sea, para este, sería 1, ¿qué más, qué le hago al 1? entre 2, ¿y luego qué le hago? y ya, el 1 representa, la B de N menos 1, 1 sería igual, a la B, de N menos 1, N sería, 1 menos 1 es 0, no, ya no, tendría que ser 0, entre 2, no está definido, de hecho, sería una indefinición, infinita, se dice que 0, entre cualquier número, es infinito, mientras que, cualquier número, entre 0, es no definido, que fue lo que vimos, en los límites, no, no, la relación sería otra, pero tenemos, que pensar un poquito, ya dije que, si lo multiplico, como coeficiente, por N no me da, si lo divido, como, relación proporcional, o división, o coeficiente, entre N, tampoco da, pero no es la única, operación, la técnica, que puedo hacer con los números, también podría multiplicar, el número por sí mismo, y eso que es, elevarlo a, a una potencia, que es fácil, le leo a la potencia N, 2 a la 1, sería 2, 2, 2, 2 al cuadrado, sería 4, 2 al cubo, sería 8, pero no corresponde, con la posición, como que está, desfasado, está, corrido hacia la, hacia la izquierda, cuando el número, está a la derecha, entonces, como le haría, si quiero recorrerlo, hacia la izquierda, tengo que quitarle, menos 1, pruebe, si esa relación, nos permite obtener, cualquiera de los números, de la posición, de cualquiera de las posiciones, en esa primera secuencia B, así, el número de abajo, el denominador, debe obtenerse, con esta relación, 2 a la N, menos 1, ¿ya da? a ver, díganmelo, ah por cierto, la primera posición, ¿cuál sería el número, el N menos 1? 0, cualquier número, elevado a la 0, me da, 1, 1, cualquier número, elevado a la 0, me da 1, entonces, sería 1, menos 1, 0, 2 a la 1, 2 a la 0, 1, ahí está, el primer término se queda, al segundo término, 2, 2 a la 2, menos 1, sería 2 a la 1, es el mismo número, 2, 4, corresponde a la tercera posición, sería entonces, 3 menos 1, 2, 2 a la segunda potencia, al cuadrado, va 4, pruebe con el, N sub, con el B sub 7, 7, menos 1, 6, 2 a la sexta potencia, 2 multiplicado por sí mismo, 6 veces, ¿cuánto es? 64, entonces, esto me permite definir, que por ejemplo, B sub 7, es igual a 1 entre 64, ¿cuál sería, entonces, B sub 500, que fue el que les pregunté, Háganlo con su calculadora, porque ya elevado a la 500, a la 499, ya da un error, bueno, daría el número, por el 20, juntando, ¿bien? Eso sería una, esta sería entonces, la función, esta, que nos permitiría, encontrar, a cualquiera, de los, B sub N, para esta serie, B sub N, sería igual, a 1 entre 2, a la N menos 1, pongamos ahora, como ejemplo, de la secuencia A, pongamos ahora estos, A, la secuencia A, está conformada, o es el conjunto, de los números, 2, 3, 8, 11, ¿cuál es, la relación, o función, que nos permite, definir, a cualquiera, de los términos, de esta secuencia, de cuatro términos, ¿cómo obtengo, el primer término, a partir de, la posición, del término, en la secuencia, ¿cómo obtengo, el tercer término, el número, del tercer término, a partir de, la posición, de, el número, en la secuencia, es 3, ¿cómo obtengo, ese 8, a partir de un 3? Podría ser, al cuadrado, menos 1, ¿al cuadrado, menos 1? 3, por 3, no hay, a ver, entonces sería, la a, sub n, se igual a, el número, n, al cuadrado, menos 1, ¿sí? A ver, probemos, 4, por 4, no, no, sería, 4 a la, a la menos 1, a la, a la menos, por, al cuadrado, menos 1, n, sería entonces, sería igual, al cuadrado, menos 1, sería, a la 1, sería igual a n, no queda, entonces, eso no es, otra, ¿cómo puedo obtener el 3? A partir del 2, probemos con esta, 3, n, menos 1, 3, por 1, 3, menos 1, 2, 3 por 2, 3 por 2, ah, ya me equivoqué, no es 3, perdón, es 5, ah, lo estaba despistando, no, estaba yo equivocando, 5, 2, 5, 8, 11, ahora sí, ahora sí, me queda, 3 por 2, 6, menos 1, 5, 3 por 3, 9, menos 1, 8, 3 por 4, 12, menos 1, 11, ¿sí? Entonces, esto sería, igual a, la función, a sub n, sería igual a esta. Si fuera una serie infinita, podría, encontrar también, la posición, el número, de cualquier posición, de una serie infinita, o si fuera una serie, una serie infinita, pero con más términos, podría encontrar, todos los demás términos, con esta relación. Entonces, hay una, en el caso de una secuencia, para que sea una lista, en unos ordenados, el patrón debe ser, descriptible, por medio de, alguna relación, matemática, por lo tanto, por alguna función. La función puede ser, relativamente simple, esta es una función, este, polinómica, es un binomio, un binomio, y esta es una función, ¿de qué tipo? Racional. Es una función, una función racional, una función, polinómica, de primer orden, donde n es igual a 1, la potencia de n, la potencia de n es igual a 1, es una función, de primer, polinómica, de primer orden, y es una función, racional. ok, bien, hay por ahí, una secuencia, hay secuencias, muy famosas, hay una secuencia, que, vamos a llamar, ya tenemos la secuencia T, para no confundir, con la secuencia C, que van a confundir con el color, la voy a escribir con, con verde, una secuencia, y esta la van a buscar después, ustedes la van a googlear, la secuencia D, mayúscula, está formada por los, es una secuencia infinita, formada por los números, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, puntos suspensivos, porque es una secuencia, infinita. esta secuencia, tiene un nombre, como, se, llama, esa secuencia, tarea, no de ahorita, bueno, que la tarea sea, entonces, ok, esta es la secuencia de Fibonacci, ¿dónde la encuentran? en la naturaleza, existe en la naturaleza, o nada más en la naturaleza, intelectual de Fibonacci, que era un matemático italiano, ¿sí? entonces, búsquenla, búsquenla, eso no lo contiene ahora, o sea, búsquenla, ¿qué ejemplos hay? ¿qué ejemplos hay? ¿en qué casos, sí, se presenta, y en qué casos, no se presenta, aunque se parezcan, y tiene que ver con, lo que hablamos al principio, ok, esas son las secuencias, voy a borrar este lado de acá, porque ahora, vamos a pasar a hablar, ya no de secuencias, sino de, series, ¿y qué es una serie? una secuencia es una lista, de números ordenados, con patrones matemáticos, o otro lado, ¿qué es una serie? ¿cuál es la definición, que está ahí de serie? ¿las series son como secuencias de números? ajá, ¿cómo se puede desaceptar que las comas, entre los números, se organizan por ser una lista, o sea, ajá, entonces una serie es una suma de las distintas, una serie es una secuencia, de números, relacionados, relacionados, aritméticamente, entre, sí, dentro de la secuencia, y como mencionaste, podría ser, digamos, menos la secuencia B, tomemos la secuencia B, si los números de la secuencia B, uno, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dos, ya no son solamente una fila de números, una lista de números, que estarían entonces caracterizados por estar separados, de cada término, por coma, del siguiente, aquí hay una relación aritmética, la relación aritmética puede ser, por ejemplo, la de adición, esa secuencia, de números que teníamos, de números racionales, ahora es una serie, de números racionales, ahora es una serie, de números racionales, podríamos, también, de la misma manera, poner a la secuencia A, a la secuencia A, transformarla en una, en la serie A, ¿cómo la hacemos? pues ponemos, el borrador, al número dos, al número cinco, al número ocho, y al número once, en fila, pero lo relacionamos, por medio de, una adición, entonces ahora tenemos, ya no a la secuencia B, y a la secuencia A, sino a la serie B, y a la serie A, es la diferencia entre secuencias, y series, las secuencias, son solamente las filas, de números, que pueden representar, cada número A, o una naturaleza, un número de cosas, un número de objetos, un número de formas, un número de magnitudes, pueden ser longitudes, pueden ser tiempos, pueden ser unidades, unidades informáticas, whatever that means, ¿cómo representaríamos, de forma general, a una secuencia, a una serie entonces, a la serie B, la serie B, estaría formada, ¿por qué? Por el primer término, B sub uno, adicionado a, B sub dos, adicionado a, B sub tres, adicionado a, B sub cuatro, adicionado, a B sub cinco, a B sub seis, y podría ser, así como hay, secuencias infinitas, también hay, y así como hay, secuencias, finitas, estas, hay, series finitas, la primera serie, sería una serie, la serie B, sea una serie, infinita de números, es decir, a la suma de, este más este, más este, más este, más este, más este, habría que sumarle, el B sub siete, luego el B sub ocho, luego el B sub n, hasta, infinita, o, si se trata de una serie, infinita, se suma, a sub uno, sería, sería igual, a, a sub uno, más a sub dos, más a sub tres, más a sub cuatro, y ya, andando, ok, en, si la serie es pequeña, pues no habrá mayor, mayor problema en representarla, como la adición del card, de los n términos, en este caso, de los cuartos términos, y cuál sería el resultado de esto, cuánto es dos, más cinco, más ocho, más once, ¿cuánto? ¿26? ¿sí? once más ocho, me da diecinueve, más cinco, son veinticuatro, más dos, son veintiséis, ¿y cuál es la suma de, la serie infinita, B? Pues B, tú vas a ver, sí, debes saberlo, debes a no poder expresarla, ¿cuál sería? infinito, debemos comenzar por, quizás, encontrar alguna manera de representar esta suma, cualquiera de las dos, de una manera más abreviada, y para eso usamos la simbología, la simbología que usa para representar a la suma de términos en una serie, como la suma de términos en esa serie, a esto le llamamos sumatoria, esta es la sumatoria, algunos le maldicen, o lo mal mencionan como sumación, no, es sumatoria, la sumatoria de los términos B, desde uno, desde el primero, hasta el último, pero ahora aquí es que el último, alguien ya, hasta el infinito, y eso lo representamos de la siguiente manera, sería la suma de los, B, de los números B, pero, decimos, en lugar de sub N, le llamamos sub I, y cuál es el primero, el primer término, el primero, donde I es igual a uno, I es igual a uno, es el primero, y cuál es el último, se indica acá arriba, el infinito, entonces, la sumatoria de los, B sub I números, desde I igual a uno, aquí está, hasta, infinito, cada uno de estos, elementos en esta expresión, tiene un nombre, la sigma es la sumatoria, sigma, y me representa la sumatoria, y, son los términos, los términos, cada uno de ellos, pero, donde, comienzan con este numerito, y este es el, ojo, rango inferior, no límite, no límite, porque el límite en matemáticas, tiene un significado específico, ¿cuál es? ¿qué significa límite en matemáticas, en funciones? un número que no está definido, en la función, eso es un límite, por eso hoy en día, ¿por qué le decimos el límite inferior? ¿también ya? No le decimos límite inferior, porque el límite, representa a un número, que no estaría definido, y aquí se está definido, uno, y este, representa un número, en la fila, en la secuencia, y en la serie, ¿bien? al de arriba, a este número, que en este caso es infinito, por lo tanto, le llamamos el rango, superior, rango superior, a este espacio, entre este número, y el último, cualquiera que sea, el rango superior, a esto, que sería la sumatoria, lo llamamos el intervalo, el intervalo, todos los números, están entre, el superior, y el inferior, entre el rango superior, y el rango inferior, sería este el intervalo, el intervalo, a esta distancia, ¿bien? Algunos dicen, ¿por qué no le decimos, este rango? No, el rango son las fronteras, los, entre comillas, límites, de la sumatoria, ¿dónde empieza un término? El primer término, y el último término, el primer término, es el rango inferior, el último término, es el rango superior, y en medio, le llamamos intervalo, esto lo menciono, porque, ya ven que estamos usando un libro, notas de un libro, en inglés, y entonces, en inglés, se llama diferente, aunque se necesita la misma, en inglés, el intervalo, es range, no rango, range, no es rango, porque si range, fuera rango, si la traducción de range, fuera rango, la traducción de change, sería chango, son palabras diferentes, que significan distintas cosas, en distintos idiomas, los ramos, son las fronteras, el espacio, entre las fronteras, entre los ramos, es el intervalo, en español, no es intervalo, en inglés, intervalo es range, correcto, correcto, bien, esta, y, o términos, también, le llamamos, el índice, y es el índice, el índice, corresponde a, la posición de cada rango, bien, nada más para tener, todos los nombres, de lo que está, en ese símbolo, que es la sumatoria, de la serie fulanita, desde el rango inferior, hasta el rango superior, donde el índice, del rango inferior, es uno, porque el rango inferior, no necesariamente, es el primer término, en una serie, lo vamos a ver más adelante, eso es importante, a veces, nos interesa conocer, todos los términos, de una serie de números, a veces, nos interesa, una región, un segmento, de una serie de números, no toda la serie, sobre todo, cuando hablamos de series, muy grandes, como son las series infinitas, bien, ¿cuál sería entonces, la representación, de la serie, A, la serie A, no, la serie B, aquí tenemos, una relación, una fórmula, una fórmula, una función, que nos definía, esta serie, infinita, ¿cuál era? ¿para calcular los números? Era, 1 entre, 2 a la n, menos 1, esto era, B sub n, ¿bien? ¿ok? ¿cómo sé cuánto suma esto? ¿cuál es el resultado, de esa suma? ¿cuál es el resultado, Quedémonos, hasta aquí, transformémosla, en una serie, en una serie, finita, ¿cuánto suma esto? ¿cuánto suma? ¿cuánto suma? cada uno de estos números racionales, en números enteros, y decimales, o puedo, transformar, cada una de estas fracciones, en, múltiplos de esta, o proporcionales de esta fracción, un 16 a, o más, ¿cuántos deslizados hay en un octavo? ¿2 deslizados aquí? ¿4 deslizados acá? ¿8? ¿y acá? 16 y 16 avos, y entonces, aquí estaría yo sumando 16 avos, y me darían, 31 y 16 avos, más rápido, aparentemente, ¿a cuánto equivale, en números enteros y decimales? pues, puedo dividir, 31 entre 16, por no dejar tanto, vale esto, ¿1 punto qué? 93, ¿cuánto sería? y esto lo obtuvimos, porque, tenemos que la sumatoria, desde, i igual a 1, hasta, ¿cuál es el último término? no, no, en esta, 1, 2, 3, 4, 5, hasta, b sub 5, hasta, i igual a 5, recuerden, el i, i es el índice, i es igual a 5, la sumatoria de, 1, entre, 2, a la i, menos 1, ¿será? ¿si no? de esta manera, tengo cada uno de los términos, y luego, lo sumo, todos ellos, de hecho, cuando ustedes usan Excel, cuando programan, lo que hacen es eso, escriben, sum, la sumatoria, de, 1, entre, 2, a la n, menos 1, ahí está, así es como se pasa, pruébenlo, eso sí, háganlo en casa, ok, eso sí, háganlo en casa, y debe darles, la suma de esta, a menos que no haya yo equivocado, ahí aplicamos el método científico, ¿qué es lo que es el método científico? a la base del experimento, punto, pongan la prueba, ¿bien? ok, ¿cuál es, cuál es, cuál es entonces, la representación, de la sumatoria, de esta, esta, sumatoria, ¿cómo la escribo? yo te voy a usar la función, entonces, será la sumatoria, desde, i, igual a, a 1, hasta, 4, ¿de cuál, de cuál función? de 3, de 3, i, no es n, aquí, estoy usando el, i de índice, 3, i, menos 1, y esto, ¿cuánto es? 26, ¿cómo lo escribían, en tu, hoja de cálculo? o sea, la sumatoria, de, 3, por, i, por si está aquí, no sería m, sería i, aquí, lo que tienes que indicar, es la posición del cuadro, ¿no? del retículo, del cuadro, del retículo, ah, i, ok, i, aquí, también, te vas un poco, en la distancia, 3, por i, menos 1, ahí está, ¿bien? donde esto, la i, se escribe, como el, este, la posición, en el, ¿dónde va a aparecer? en la hoja de cálculo, ok, ok, y pongamos un último ejemplo, un último ejemplo, salud, eh, veamos, ¿cuál será, la sumatoria, la sumatoria, luego, mis signos salen horribles, espero que les queden más bonitas, también se quedan horribles, es una letra griega, mayúscula, que nunca me ha salido bien, de dos, puedo usar, de hecho, para representar el índice, cualquier letra del alfabeto, con frecuencia, usamos la letra acá, dos K, al cuadrado, desde, K igual a uno, hasta, seis, ¿cuánto valdría? ¿cuál sería la serie de, voy a preguntar esta D, que no es la de Fimonachis, ¿cuál sería la serie D, de uno, de uno más, de uno, Dije, serie, no, no, no secuencia, D, de uno, más, D, de dos, más, ¿cuál sería el, Dígame? D tres, más, D sub cuatro, más, D sub cinco, más, D sub seis, ¿cuál sería el, el primer término? ¿Cuál sería D sub uno? K es igual a uno, ¿sería uno, al cuadrado? uno por dos, sería dos, ¿D dos cuál es? Dos por dos, cuatro por dos, ocho, D sub tres, tres, al cuadrado, tres por tres, nueve, ¿por dos? Dieciocho, cuatro, cuatro al cuadrado, dieciséis por dos, treinta y dos, cinco, cinco por cinco, veinticinco, ¿por dos? cincuenta, más, seis, seis por seis, treinta y seis, ¿por dos? setenta y dos, ¿cuánto suman? Ustedes lo pueden hacer más ágilmente, si esto lo ponen como la sumatoria, de, dos, por, K, al, cuadrado, en su hoja de cárcel, o de hecho, lo que hacen su calculadora cuando usan la función sumatoria, que las calculadoras son reglas, eh, 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 lo que hace es realizar esta operación que en la hora de cárcel tiene el siguiente programa. ¿Cuál sería entonces el resultado ahí? Rápidamente, díganme. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ciento ochenta y dos. Ok. Y para terminar la sesión de hoy, para terminar la sesión de hoy, veamos esta última serie. Serie, porque es una relación, es una secuencia de números relacionados alitéticamente. La serie E, la serie E. La serie E es aquella en la cual el primer término es uno, el segundo, ¿qué pasa si pongo yo este número así? La relación, después es una relación aritmética. O, puede ser una relación de adición, pero aquí ¿qué le estoy adicionando al uno, al primer término? Un número negativo. Entonces, puede ser adición de números negativos. o números negativos y positivos. Y quedémonos hasta aquí para no hacer la infinita. ¿Cuál sería el resultado de esa serie? nos vemos el diércoles. Gracias.